hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en esta ocasión les quiero hablar acerca de esta hermosa moneda se trata de una moneda de un centavo lincoln del año de 1922 la cual fue vendida por la cantidad de 92 mil dólares pero antes de seguirles platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió en esa cantidad de dinero gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 150 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 150 mil donde vamos a regalar una bonita moneda de una onza de plata australiana coca burra del año 2022 lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo denle like comenten y suscríbanse al canal para poder participar lo que más pues les decía esta moneda de un centavo lincoln del año de 1922 se vendió por la cantidad de 92 mil dólares a través de stacks bowers en el año de mil 2008 esta moneda fue graduada por ngc con un grado 1922 no de strong reserve reverse perdón ms 64 red brown lo cual significa que esta moneda es un error de la casa de moneda de eeuu ya que en ese año de 1922 solamente se acuñaron monedas de un centavo en la casa de moneda de denver que no se acuñó ninguna en la casa moneda de filadelfia ni en la casa de san francisco y es por eso que todas las monedas de un centavo de 1922 deberían de llevar la letra de en la parte de abajo de de la fecha 1990 1922 en este caso esta moneda este se acuñó en la casa moneda de denver como les digo y ese año se acuñaron 7 millones 160 mil de estos centavos se estima que 25 mil de estos centavos fueron acuñados sin la letra d y que hasta la fecha 10 mil de ellos todavía sobreviven así es que está acá esta moneda es un error de la casa de moneda de denver por no haberles puesto la letra d en los dados o de alguna forma se la quitaron ya sea puliéndolos o haciendo las otras clases de mantenimiento y es por eso que estas monedas salieron sin la letra d así es que ya lo saben amigos si ustedes van a sus cacerías de monedas tengan en cuenta que las monedas de un centavo de 1922 tienen que tener la letra d y si no la tienen pues es un error de la casa moneda de eeuu y ustedes podrían tener un muy buen dinero en sus manos una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que entre mejor el grado de conservación es mejor el grado que es el que les dan en las en las compañías profesionales de graduación y es por eso que el grado de conservación este influye mucho en el precio de nuestros centavos ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez se despide su amigo antonio y su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho y